El capítulo sexto de San Marcos, en el pasaje que hemos escuchado el día de hoy, nos recuerda las circunstancias en las que fue condenado a muerte y luego ejecutado San Juan, el Bautista, el Bautizador, aquel egregio profeta, aquel gran predicador del desierto que con su palabra encendida de amor a Dios, preparó el pueblo para que acogiera al Mesías. Por eso lo llamamos el precursor. Las condiciones de la muerte de Juan nos obligan a hacernos unas cuantas preguntas. Observemos que el motivo próximo de su muerte es el fastidio que una mujer llamada Herodías le tenía a Juan. Y la razón por la que esta mujer detestaba a Juan es porque Juan denunciaba el pecado que ella estaba cometiendo con el rey Herodes. Sucede que Herodías era la esposa de un hermano de Herodes. En el lenguaje común nuestro, Herodías era la cuñada de Herodes. Pero Herodes, codicioso en el sexo como en el dinero y en el poder, había decidido quedarse con la mujer de su hermano. Y ellos convivían para gran escándalo, convivían como esposos. Eso lo denuncia Juan. Y aquí empiezan nuestras preguntas. ¿Por qué Juan se mete en la vida privada de ellos? Al fin y al cabo son adultos y nadie está obligando a nadie. Al parecer Herodías estaba muy a gusto con su nuevo compañero de cama. Y Herodes ciertamente disfrutaba de tener cerca a esa mujer. Así que, si eran adultos y estaban de acuerdo, ¿por qué viene alguien a meterse en la vida privada de ellos? Esa pregunta es especialmente aguda cuando comparamos con los estándares morales de la política de nuestro tiempo. Revisa, hermano, en tu propio país. Revisa en tu ciudad. Revisa en tu provincia o departamento. Y encontrarás que con mucha frecuencia, los líderes, los jefes de la política, por no hablar también de la economía, son personas con un alto grado de corrupción familiar. Una o más esposas, todo tipo de relaciones ilícitas, muchos abortos, hijos extramatrimoniales, experimentos y devaneos en tierras de la homosexualidad. Y parece que la actitud que se tiende a tomar en nuestro tiempo es simplemente un encogerse de hombros y decir, bueno, esa es la vida de ellos, ese es un asunto completamente privado, como si a nosotros lo único que nos interesara fuera si la economía va bien, si las leyes facilitan que las cosas funcionen. Eso es lo único que tiene que preocuparnos. Grandes líderes, como por ejemplo Vladimir Putin en Rusia, ya se ha separado de su esposa. Holanda en Francia, está en una condición muy extraña con su esposa, pero además parece tener otra u otras relaciones. Hace unos años el presidente Clinton en los Estados Unidos también tuvo un escándalo público de proporciones gigantescas y ante todo eso la actitud es no nos metamos en su vida privada. ¿Por qué Herodes decapitó a Juan? Porque resulta que Herodes había hecho un juramento y ese juramento lo había hecho frente a las autoridades judías con las que él necesitaba congraciarse, porque su reinado era un reinado ilícito y él necesitaba amigos para sostenerse en su puesto. De manera que Herodes sabe que tiene que sostener su palabra, el juramento que ha hecho, pase lo que pase, porque tiene que ser de fiar para esas personas. A mí me llama la atención esto. Al parecer aquella gente tan antigua y entre comillas tan primitiva tenía una conciencia más clara sobre este punto. Mira, la persona que es capaz de traicionar en lo privado, la persona que es capaz de engañar y de usar a la gente en sus asuntos privados, ¿por qué la vamos a creer de fiar en los asuntos públicos? ¿Por qué vamos a creer que su palabra es más sólida cuando ofrece grandes cosas a una multitud si no las puede cumplir ni siquiera a su propia pareja a la que le dijo que la amaba tanto? Aprendamos estas lecciones y démonos cuenta de cómo en la vida cristiana no se pueden trazar esas fronteras de que en lo privado y en lo público necesitamos gente íntegra, gente recta, gente llena de luz y de claridad, en lo público, pero también en lo privado.